bienvenidos amigos bienvenidos a este nuevo año 2023 bienvenido a esta casa que es tu casa aún tendremos nuestra memoria la fiesta del día 6 de enero la fiesta donde celebramos que tres personajes tres magos fueron capaces de ser valientes y salir de su casa para ir en búsqueda del niño dios del niño que había nacido para cambiar la historia y le llevaron tres regalos oro incienso y mirra seguro que nosotros también en estos días hemos recibido muchos regalos y no hemos recibido regalos porque hay mucha gente que nos quiere que nos cuida y nos mima por eso te invito a que demos gracias pero que también descubramos que tú eres el mejor regalo para ti y para los demás que son muchos los que necesitan de ti para ser mejores para ser más felices y este mes de enero los salesianos tenemos un gran regalo que ofrecerte y quedarte y ese regalo es don bosco don bosco fue el que inventó o mejor dicho el que descubrió la necesidad de construir casas para los jóvenes este colegio eso es lo que quiere ser una casa como la compra que soñó don bosco para ti en este mes de enero tendremos la oportunidad de celebrar la gran fiesta de nuestro padre de nuestro maestro y de nuestro amigo don bosco y vamos a celebrarlo con un montón de ofertas ya desde el equipo de pastoral lo estamos diseñando pensando durante estos días o iremos informando con los delegados de pastoral pero yo te invito a que disfrutes del mes de enero a que lo vivamos lleno de pasión de alegría de entusiasmo a que colaboremos para que este mes sea un mes lleno de eso de alegría y pidámosle a maría a nuestra madre a la auxiliadora que realmente seamos capaces de seguir aprovechando este año 2023 que se nos presenta por delante que sea un año y una gran oportunidad para poder seguir creciendo como persona y de esa manera ser regalo para los demás por eso te invito a que le digas digamos junto a ella dios te salve maría llénale de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito ser el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén maría auxilio de los cristianos ruega por nosotros en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén buena semana a todos buen mes de enero a disfrutarlo y a vivirlo con pasión